Hola chicos, ¿cómo andan? Y este video es algo importante Y esto es de FNAF ¿Y por qué nadie está hablando de esto? Listen to my voice And you will find the key Listen to my voice And you will find the key Listen to my voice Sí, es la malita voz de Wither Foxy. ¿Por qué nadie está hablando de esto? Y esto fue antes de la última Inclusión, Nay. Les voy a explicar cómo es esto. No es una versión de Halloween, me lo dijo mi primo. Es una especie de, no sé. La especie es que, no sé, a qué va el Freddy. Y te va atrás como una foto de computadora. Y una especie de foto de Foxy que el título significa Foxy Exe. Haciendo una clara referencia a las creepypastas. Haciendo que cada vez que, bueno, pasa el Bonnie, que definitivamente cambia. La cara de Foxy se va deformando. Eso sí que es una clara referencia. Pero, ¿tuvieron que poner un gato? Bueno, el tema es que es su voz. ¿Por qué nadie está hablando de esto? Es su maldita voz. Yo quería dar ese coso. Y además, como es una especie de referencia creepypasta, te lanza esto. ¡Gracias! Algo bastante perturbador si me lo dicen ¿Para qué nadie habla de esto? ¿Para qué nadie habla de esto?